Solo en ti hay esperanza Solo en ti hay perdón Solo en ti hay fortaleza Solo en ti hay salvación Solo en ti hay vida eterna Solo en ti hay plenitud Solo en ti hay gozo eterno Solo en ti hay amor Solo en ti hay alegría Solo en ti hay libertad Solo en ti hay amor eterno Solo en ti hay verdadera paz Oh, Jesús Solo en ti Solo en ti se va la tristeza Solo en ti no hay desesperación Solo en ti huyen los temores Solo en ti hay seguridad Solo en ti hay un mañana Solo en ti soñamos hoy Solo en ti hay fe verdadera Solo en ti creemos Dios Solo en ti hay alegría Solo en ti hay libertad Solo en ti hay amor eterno Solo en ti hay verdadera paz Oh, Jesús Solo en ti hay alegría Solo en ti hay libertad Solo en ti hay amor eterno Solo en ti hay verdadera paz Solo en ti, solo en ti, Jesús Solo en ti, Señor Solo en ti, Jesús Solo en ti hay quotidiana Gracias por ver el video.